La tiene el Grafey, en ataque. La tiene Sergio Turney. La pone arriba para el capitán. Retrasa para Guido que dispara. Gol, 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 gol. Guido Pelizzarri. Me recupera el Noya en ataque. Ojo Yorca, Yorca que se ve dentro de nadie, se tira, penalti. El árbitro pitó, penalti. Martí Serra, Costa, gol. Gol por la escuadra de Costa que empata el partido. Empató el Noya, cara fe y uno. Xavi Costa, Noya uno. Chao, ojo la falta, dice que no. Ojo Costa que hace otra falta. Penalti. Costa está muy cabreado. Al brazo del árbitro. Da lo que es Rumeo. Gol, 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 gol. De Sergi Rumeo. Qué bien la falta de penalti. A la escuadra derecha del portero Zapanel que no juega cerrada. Palau que sigue, Palau que la aguanta, Palau entre dos, Palau que la pierde, Palau que aprieta. Falta de... Falta de Palau. Y azul, azul la abrió al Palau. Y se le trae lo que hay, arranca Manrubia, hacia la izquierda, hacia la magos, dispara. Gol, gol, gol de Manrubia y azul para Turné. Gol de Manrubia que sube el 2-2 al marcador. En la celebración Turné choca con Manrubia y le saca el azul a Sergi Turné. París, París para Guido. Ha recuperado el cuarto hombre, el corazón de Guido que dispara gol. Gol. Guido, 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 Guido. Guido, Palincari. Disparó Guido desde fuera. Del área la llegó a tocar. Partizo Paquete con el muerto. Turné, cómo se la quitó. Turné a la pared con Guido. Turné, turné, turné. Falta. Falta, Aragones, azul. Azul para Sergi Aragones. Da lo que hay el árbitro. Chao se va hacia la izquierda. La maga, 1-2. Tic-tac, tic-tac. Por arriba no. Zapate, se la paró Zapate. Desvió, ojo a punto de recuperar. Buena recuperación. El no hay ha sido con tres. Ya que falló la directa. Alcalaféis dispara. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Sergi Romeo en el segundo paro. La empuja a la bola que quedó suelta. El disparo de Chao. Llegó Sergi Romeo con la puntita. Aragones, Aragones la pone para Costa. Costa que la pone para Mallorca. Mallorca que dispara. Ojo el rebote y Costa. Gol. el rebote que quedó muerto después de la parada de Martín marca Xavi Costa hace el 4 a 3 para la fe y 4 Guido que juega, Guido para Palau Palau, 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 que dispara, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Uriol! Disparo tremendo con la izquierda. Pasapista, Manrubia, a punto de quitársela. Sigue turné, Manrubias, al final se la quitó. Se la lleva el Noya. Jordi Ferrer, Ferrer que la pone dentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buena pinchada! De Celci, Aragonés. Para poner el 5-4. Aragonés muy, muy bien la pincha. Centro de él. Arriba, turné que arranca. Hacia la izquierda, hace uno, dos, uno, tres. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Ejecuta magistralmente la falda directa para poner el pantecapatele a la sentencia. Rodríguez solo, 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 Aragones, el amor, mejor el rebote, Costa, Costa, vaya parada, parada de Martín, Serra, Ingeguide, Azula, Martín, Serra, Azula, Martín, Serra, le ha sacado Azula, Martín, Serra, Aragones, Aragones para Jorca, Jorca para Ferrer, Ferrer, vengo de ver, el palco está fuera, 10 segundos, aprieta, aprieta Alcarazón, corre para Aragones, se acaba el tiempo, Aragones, que dispara a Xavi Costa, se acaba, y la pelota muerta, un segundo, se acaba Costa, a la por adentro, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, llegamos.